Pura este cariño mío Guadalquivir, me voy buscando de orilla, orilla el juramento que me hizo a mí Guadalquivir, fue testigo toda semilla una mañana de mes de abril Que no, que no, que sí, que sí, y la pena del amor mío va por el río Guadalquivir Juraste cariño mío, quererme más que a tu mare, quererme más que a tu mare Después al llegar tu orgullo, no has dicho ni Dios cantaré Y amparo no hay para mí, Guadalquivir De su brazo pasé tu cuenta y sus palabras yo me bebí Guadalquivir, a su vera me vio la gente y hoy él no quiere saber de mí Que no, que no, que sí, que sí, y la pena del amor mío se llevó al río Guadalquivir Anduve por la muralla contigo de madrugá, ni yo pasé de la raya, ni te dejé a ti pasar Ay muralla, murallita, ay murallita real, con solo dos palabritas me dejas de enamorar Yo voy que sueño contigo, me despierto como loca sin saber lo que me digo Flamenquería, si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, tus ojos con mirarme me dan la vía Tú tienes muchas labias en caña mía, y a mí me vienen babias tu simpatía Te hago en casa, caraburría, yo pa' la plaza, coña y corría Flamenquería, flamenquería, si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, flamenquería, flamenquería Anoche que no viniste, de pena quise morir Serrano donde estuviste, que te olvidaste de mí A la vera de tu boca, escalofríos me dan Pues quiera hacerme de roca, y me vuelvo más satán Por ti la vía yo dirá, compañero de mi arma, sin que tú me la pidieras Flamenquería, si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, tus ojos con mirarme me dan la vía Tú tienes muchas labias en caña mía, y a mí me vienen babias tu simpatía Vaya una casa, que te creía, tú pa' tu casa, yo pa' la mía Flamenquería, flamenquería, si tú no me quisieras me moriría Flamenquería, flamenquería, flamenquería 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 Pasé gracioso en la vía, y cantan con sentimiento Flamenquería Hay que ese día Andalucía, y esa es el temperamento Yo reparto mis canciones, por Dorita España entera Cantando con alegría, con arte duende y solana Flamenquería De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas rociato, y te olvidas de las penas De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derecho, donde juran por derecho Pa' decir cuanto te quiero Que yo he nacido choquera, porque el huervo fue mi cuna La berzo andando bravillo, eso de sol y de luna Yo pongo toda mi alma, cuando canto Andalucía Por su arte y su belleza, porque tierra de alegría De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas rociato, y te olvidas de las penas De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derecho, donde juran por derecho Pa' decir cuanto te quiero De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derecho, donde juran por derecho Pa' decir Pa' decir cuanto te quiero La luz de este cielo de mi Andalucía Es como el reflejo de un fino buchillo Y hasta la guitarra canta en mi brazola Con el sortileo de algún pandanguitio Su luz como risa de alegre campana Es la maravilla de su resplandar Es como una copla que el aire desgrana Bajo la riada de su clarazón Cielo Andalucía yo soy, donde el aire desgrana El de la cruz a la mario El que llenó de alegre risa mi patio Sí, el hondaluz de incomparable esplendor Bajo los luceros son dos bandoleros Ojos de un rato de espalda La fiebre en la sangre, el alma en los ojos En lo alto la luna, el vino en la caña Ericka no ha vivido la noche andaluza Que no diga nunca que viva en España Que no diga nunca que haya ninguna culpa Ni diga tampoco que se me caer Si no siempre acabó la noche andaluza Mirando los ojos de alguna mujer Cielo andaluz El de la cruz de Amadio El que llenó de alegre risa mi patio Cielo andaluz de incomparable esplendor Bajo los luceros son dos bandoleros Ojos de un rato de espalda Ni por la rica Ni por la rica Ni por la rica Ni por la frquesa de un amperador Ni por la rica de un amperador Ni por los tesoros del rey Salvador Cambiada el delirio de esta cantora Que es ala tu encuentro con una canción Y mi pelo rara grillo se me rizo de raíz Y me dan escalofrío de encontrarme frente a ti Ya me arrancó la flor delujante Y el alma me llora sin comparación Cada vez que te tengo delante Ay, España mía de mi corazón Se grillas, martinetes, solares, buro y caña Sembra un ramillete que me sirve de compañía Que lo sé para un mundo entero Que vengo a entregarte de amores de un día Embuelita en un caete La rosa morena de la cambranilla Para la muchacha que aguarda en la rea Hermoso campeero que viene a rondar Para los rosarios que rezan las viejas Yo traigo mi arma, aprendí de un cantar Y a Jarmil, la tierva buena, la azucena y el clave De verdad, bala la pana De cantarle alguna vez Ya me arrancó la flor delujante Y el alma me llora sin comparación Cada vez que te tengo delante Ay, España mía de mi corazón Seguirías, martinetes, solares, buro y caña A formar un ramillete que me sirve de compañía Que lo sé para un mundo entero Que vengo a entregarte de amores de un día Embuelita en un caete y quiero La rosa morena de la cambranilla La rosa morena de la cambranilla